Buenas tardes, amigo Antonio Favela. En esta ocasión un tip para comentarte el tema de la pensión alimenticia. Los alimentos deben de ser suficientes y bastantes para que tu hijo pueda tener un normal desarrollo educativo y que tenga también espacio de esparcimiento. Así que si su papá es una persona desobligada y no les ayuda ni para la escuela, puedes tú interponer una denuncia porque el delito se llama incumplimiento de las obligaciones familiares. En mi despacho, Favela Abogados, podemos ayudarte en el tema con mucho gusto y la garantía es que no cobramos y no ganamos. Visítenos en la página de Facebook con mucho gusto, haz una cita y con mucho gusto tenemos tu problema y te apoyamos porque el derecho de los niños es un derecho humano que hay que defender. Tienen derecho a un desarrollo y a comer y a estudiar y que su papá los apoye en esa necesidad que tienen. Para servirte, te repito, mi nombre es José Antonio Favela, abogado especialista en derecho familiar y otras materias que también ya soy reconocido en la ciudad.